cara, ahí, cara, ahí, ahí luego la cabeza de Krilin pelado, así, ahí ahí está la cabeza de Krilin luego las orejas, como todos en Dragon Ball, las orejas así el cuello, ahí, ahí y ahí luego su kimono, creo que es, pecho, así sí, disculpen este cable, es que tengo descargado el celular, por eso se ve, ahí luego vamos a hacer cejas, cejas, ahí luego ojos, ahí creo que Krilin tiene los 6 puntitos ahí, así mejillas, ahí y ahí, como siempre Krilin asustado así, como siempre Krilin asustado así ahí así y así ahí los brazos y ahí así ahí está Krilin y ahí y ahí y ahí y ahí